¿Y sin lugar de residencia? ¿Y sin lugar de residencia? ¿Y sin lugar de residencia? Bueno, el desarrollo del empleo se va a dejar en tres partes. ¿Sí? Le vamos a evaluar su pensamiento social, su pensamiento emocional, ¿Y sin lugar de residencia? Porque a pesar de que ya somos personas adultas, todavía tenemos un poco de residencia. ¿Sí? Bueno, primera parte, pensamiento social. Pregunta uno, ¿qué cambiaría de su forma de ser? Nada. Si pudiera, nada. No estaba elegida conforme, como que sea, como que sea. Bueno, entonces nada cambiaría de su forma de ser. ¿Qué le gustaría hacer en su tiempo libre? Pues leer, ver televisión. Bueno, pregunta tres. Defínese con cinco objetivos calificativos. Bueno. ¿Cómo es como persona? Bien. Bueno.